La vereda San Agustín fue el epicentro de una tarde deportiva desarrollada con los niños y niñas de las diversas disciplinas deportivas. Sus familiares y diferentes personas de la comunidad se unieron para realizar esta excelente jornada con los infantes. Bueno, estas teorías de centros de organización y formación deportiva son una fundamentación de todos los deportes que hay, de baloncesto, voleibol y una vez cada 15 días se hacen integraciones con todos ellos, caminatas, ciclopaseos, estas como las piscinas. Sin duda un espacio significativo para la comunidad, en especial para los más pequeños que son los que realmente disfrutan de estas estrategias. Los mismos que aprovechan estas jornadas para compartir y fortalecer su convivencia social. Son supremamente importantes porque unen no solamente las familias, sino que unen las familias en los barrios, en el municipio y nos unimos familias de distintos estratos sociales, de distintas culturas y así podemos formar un núcleo familiar más unido y un núcleo social más amplio. Sí, porque uno se divierte mucho tirando piscina y compartiendo. Podemos encontrar nuevos amigos, podemos disfrutar con las amigas y nos podemos reunir más. A estas jornadas recreativas pueden asistir niños y niñas desde los 6 hasta los 10 años y sus familias. No necesariamente tienen que pertenecer a alguna disciplina deportiva. Para que se animen aquí les dejamos una excelente invitación. Que no se queden en la casa y que se vengan a pasarla bueno con nosotros. Y a que se animen la comunidad para venir y hacer un paseo bien bueno. Gracias. 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 Gracias.